Rompiendo los esquemas, con el recuerdo norte Y remando contra la corriente, remamos Ayer conocí a la plebe que vivía de Jalisco Parecía un amor, no, yo hasta me quedé visco Entonces en esa tarde de los nervios que me cargaba Yo tenía harta vergüenza de hablarle y saludar ¿Y qué creen que le dije? Buenas tardes señorita, ella me dijo igualmente Qué bonita es usted, muchas gracias y le agradece Le invito una copa, no porque no tomo Le invito un café, menos porque no duermo Entonces qué quiere usted Guapano mi primo Y nos vamos bailando con los plebes Ayer conocí a la plebe que venía de aguas calientes Parecía una modelo, pero le faltaban dientes Entonces en esa tarde de los nervios que me cargaba Yo tenía harta vergüenza de hablarle y saludar Buenas tardes señorita, ella me dijo igualmente Qué bonita es usted, muchas gracias y le agradece Le invito una copa, no porque no tomo Le invito un café, menos porque no duermo Entonces qué quiere usted ¡Cumbia sabrosa! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Oye nomás! ¡Es el Recuerdo Norte! Y seguimos remando Con la alegría de siempre Remador ¡Gracias! Gracias por ver el video.